Bienvenidos manitas, hoy le toca el turno al tío vivo o carrusel. Tenía muchas ganas de hacerlo. En la comunidad os pregunté si os interesaba este trabajo y el 94% de los votos fueron un sí rotundo y yo feliz. Así que no perdamos más tiempo y directos al paso a paso. ¡Empezamos! Para este trabajo voy a estar utilizando distintos tipos de cartón. Según la pieza que necesite. El primero, cartón de doble canal. Y lo utilizo de doble canal porque es más resistente. Podéis utilizar el cartón que tengáis. Tenéis que tener en cuenta que se os quede resistente. Si es de un solo canal, de cada pieza que yo os diga que corto en este tipo de cartón, vosotros cortareis dos para pegarlas juntas y conseguir un grosor que le dé resistencia al cartón. También vamos a utilizar cartoncillo de un milímetro. Yo tengo planchas grandes y tengo aquí ya preparadas estas tiras cortadas, pero vosotros si no tenéis de este tipo de cartón, podéis utilizar el de caja de galletas, cereales o pizza. Que sea delgadito porque con este cartón vamos a hacer curvas. Y si no podéis conseguir la pieza entera, pues no pasa nada. Vais cortando los trozos que os dé el cartón que vosotros tengáis y las iremos uniendo. Y también vamos a utilizar un tubo de cartón. Este que voy a utilizar yo es bastante duro, gordito. Este lo consigo con los envíos que me hacen de Dipinto Diblu con los papeles de arroz. Es muy resistente. Pero, ¿no tenéis de este tipo de cartón? Pues lo mismo. Un cartón, un rollito de cartón de papel de cocina también os sirve. Es más finito, más débil, pero no pasa nada, nos va a servir igual. Y vamos a ir cortando las siguientes piezas. En el cartón de doble canal, tres círculos de 19 centímetros de diámetro. Dos los utilizaremos para hacer la base y este otro para hacer el capuchón del tío vivo. Empezamos con estos dos. A uno de ellos le vamos a cortar un círculo en el centro del ancho de vuestro tubo. Tiene que estar centrado. Y lo recortamos. En mi caso, el orificio es de 5,5 centímetros de diámetro. También vamos a necesitar en el cartoncillo de un milímetro una tira larga o, como ya os dije antes, distintas tiras, que las iremos uniendo aquí y no se va a notar, una tira larga de 5 centímetros de ancho. Vamos a montar la base. Esta tira de 5 centímetros de ancho del cartoncillo de un milímetro, vamos a darle un poquito de curva. Un truquito para hacer esto es que nos vamos al borde de la mesa, no os puedo mover más la cámara, así que os lo voy a intentar explicar. Aquí está el borde, el canto. Cogemos nuestro cartoncito y lo colocamos ahí, en el filo. Presionamos con la mano y con esta otra mano vamos a estirar del cartón, presionando hacia abajo. Y así se nos ha curvado. Normalmente el cartón de las cajas trae un lado que es completamente liso y el otro lado en el que se nota más la forma del canal. Pues vamos a pegar este lado de aquí, que se nota más el canal, hacia adentro y las partes más lisas las vamos a dejar hacia afuera. Vamos a pegar estas dos piezas al borde de esta tira, una en cada borde. Y estas tres piezas las voy a ir pegando con silicona caliente. ¡Gracias! 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 Siguiente pieza que necesitamos en el cartón de un milímetro de grosor. Cortamos un círculo de 24 centímetros de diámetro y le vamos a hacer un corte hasta el centro. Cogemos la tercera pieza que teníamos con el cartón de doble canal, que os recuerdo que medía 19 centímetros de diámetro y esto va a ser el caperuchón del tío vivo. Y vamos a tomar la medida que necesitamos. Vamos a ir dándole forma circular con el mismo tamaño que la pieza de abajo. Ya lo tenemos y sin que se nos mueva hacemos una marquita aquí. Y lo vamos a cortar medio centímetro hacia adentro para crearle una pestaña. Y la pegamos con silicona caliente. Y la vamos a pegar a esta pieza, colocándole silicona caliente por el borde. Vamos a ir decorando a la vez que vamos a ir montando el tío vivo. Y así nos será más fácil. Empezamos por la base. El lateral lo vamos a dividir en cuatro partes. Mide 60,5 centímetros. Vamos a empezar a marcar desde la unión del cartón. La primera a 15,1. La segunda marca a 30,2. Y la tercera marca a 45,3. Y lo mismo en la otra pieza, pero esta vez van a ser 8 secciones. Cuando ya lo tenemos dividido en cuatro partes, cada una de ellas la volvemos a dividir a la mitad. Empezamos con la decoración utilizando pasta de modelar, pasta de relieve. También nos sirve la masilla que se utiliza para tapar las grietas. Y nos vamos a ayudar de stencils o plantillas. Para la base, en la parte de arriba voy a utilizar esta que es como un mandala. Y he cubierto con cinta de carrocero las zonas que no quiero transferir. Ayudándome de una espátula, voy a ir extendiendo la masilla. Y lo mismo vamos a hacer en la otra pieza. Pero esta vez vamos a hacer relieve en una sección, sí, en otra no. Habrán cuatro que tengan relieve y otras cuatro que queden lisas. Una vez ya lo tenemos seco, vamos a coger una lija de grano fino y se lo vamos a pasar por encima. Para eliminar alguna rebabita que se nos haya podido quedar e igualar el diseño. La siguiente pieza que vamos a formar va a ser una tira con el mismo cartoncillo de un milímetro de grosor de 60 centímetros. Que es el contorno de la pieza superior del tío vivo. El ancho 3 centímetros. Y vamos a marcar a 15, a 30 y a 45. Nos vamos a hacer una plantilla que nos va a ayudar a darle forma a la tira de 60 centímetros que hemos cortado. Cortaremos un trocito de 15 centímetros de largo por 3 centímetros de alto. Sacamos el centro. Una vez tenemos el centro marcado, a un lado de esa marquita marcaremos 6 milímetros. Y al otro lado de esa marquita, otros 6 milímetros. Desde esta esquina de aquí marcamos 6 milímetros. Y desde esta esquina, 6 milímetros también. Desde la parte de aquí arriba, hacia adentro, marcaremos 1 centímetro. Una vez ya tenemos esas marcas hechas, yo he utilizado un rollo de cinta y la coloco ahí. En los 6 milímetros de aquí y los 6 milímetros de aquí, llevando el rollo de la cinta hasta el centímetro. Y lo marco. Y lo mismo hago en este otro lado. Y recorto, redondeando esta parte de aquí y esta de aquí, junto con esta. Y ya tenemos la plantilla. Y ya solo nos queda pasarla a nuestra tira de cartón. Vamos a colocarlo en los primeros 15 centímetros que marcamos. Y dibujamos la silueta. Pasamos a los siguientes 15 centímetros, guiándonos por las marcas y volvemos a marcar la silueta. Así hasta completar toda la tira. Y lo recortamos. Y ahora pasamos a pegarla en su lugar, justo por el borde. Pasamos a trabajar con el tubo. Y le vamos a hacer unas marcas a 18 centímetros y por ahí recortaremos. Y ahora ya pasamos a montar estas 3 piezas. Voy a ayudarme de cola blanca para pegar el tubo y silicona caliente en la base para que se sujete mientras la cola se seca. Y presionamos hasta el fondo. Tiene que hacer tope con la base. Y con cola blanca pegaremos esta parte del tubo a la parte de arriba. Ya va cogiendo forma, ¿verdad? Pasamos a aplicar una base de pintura acrílica blanca o gesso, también podéis utilizarlo, para unificar el color. Siguiente paso, ayudándonos de distintos moldes de silicona y pasta de modelar de secado al aire. Cualquier pasta de secado al aire os sirve. Vamos a ir haciendo diferentes piezas para ir decorando nuestro tío vivo o carrusel. ¡Gracias! 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 Mientras la estructura se nos va secando, vamos a ir trabajando con los caballos. La medida son de 10 centímetros de largos por 6,5 de altos. Será suficiente calentar algún punzón metálico, calentarlo con una vela y quemar el plástico para hacerle los orificios en el que después le pasaremos un palito de brocheta. Pero que pase justito, que no quede demasiado holgura. Vamos calentando la punta metálica y vamos haciéndole el orificio. El siguiente paso, aplicarles una imprimación. Lo voy a hacer con un pincel, pero para disimular las marcas, después le iré pasando una esponjita a pequeños toquecitos. Y pasamos ya a darles color. Voy a utilizar pintura tiza en un blanco antiguo. Le vamos a dar un poquito de vida a los caballos pintándolo. Las monturas en rojo y verde. Las crines del caballo en marrón óxido y miel. Las decoraciones en oro viejo y bronce. Y por último, los cascos del caballo en negro. Retomamos la estructura y vamos a empezar a darle color. Yo voy a utilizar pinturas tiza, pero también podéis utilizar pinturas acrílicas. Los tonos que voy a utilizar son este, que es un marfil, que se llama flor de jazmín. Este otro, gris azulado claro. Y por último, un rojo rubí. Empezamos por el color más clarito. Pasamos a utilizar el gris azulado. La Y ya pasamos al color rojo. Pasamos a envejecer toda la zona del relieve. Y lo voy a hacer con esta pátina, betún de judea, pero base al agua. Vamos a ir impregnando todas las molduras y antes de que se seque retiraremos el exceso. Así vamos a ir haciendo todas las molduras. Aprovechando los trapitos o las toallitas que hemos utilizado para retirar el betún de judea, vamos a envejecer un poquito los caballos. Pues así es como va quedando. Y antes de seguir con la decoración voy a barnizarlo. Voy a utilizar un barniz en acabado mate. Y lo utilizo en spray porque va a ser mucho más cómodo. Voy a aplicar dos capas, dejaré secar entre capa y capa y seguimos con el trabajo. Voy a pasar a darle un poquito de brillo utilizando una pátina en cera dorada. Y lo voy a aplicar con el dedo en todas las zonas de relieve. Y lo voy a aplicar con el dedo en todo el tiempo. Últimos detalles antes de colocar los caballitos. Le voy a colocar una cadenita de bolitas doradas alrededor de la parte alta. Y la voy a ir pegando con silicona caliente. Un cordoncito minúsculo para que no se vea. Coronamos nuestro tío vivo con una bolita de cristal. Yo esta la he sacado de un adorno navideño antiguo. Lo siguiente ya solo nos queda colocarle los caballitos. Vamos a cortar el palito de brocheta que le atravesamos. Y eso es mejor que midáis vosotros exacto el hueco que tenéis. Desde aquí hasta aquí. De todas maneras yo os doy mis medidas pero lo mejor es que lo midáis y lo cortéis dependiendo de vuestro tío vivo. El palito de la parte de abajo a 4,3 y el de la parte de arriba a 7 centímetros. Y ahora voy a adornar este palito con una tirita de bolitas muy pequeñitas en color dorado. Pues vamos a colocar ya los caballitos. Yo ya tengo tres puestos, me falta este. Vamos a colocarlos entre estas dos piezas. Aquí y que baje hasta aquí. Tenéis que intentar que os queden rectos. Tanto por ahí, ese lado, como visto de frente, también que el palito no quede torcido. Si el palo lo cortáis que quede justito, bien apretadito, no vais a necesitar ponerle pegamento. Porque una vez colocado veréis que aquí le he dejado un trocito de cadenita arriba y abajo. Para cuando ya esté en su sitio, con esta cadenita envuelvo el principio y el final del palito. Y a la vez que me oculta la unión del palo con el tío vivo, decora y también nos lo sujeta. Pues yo ya voy a dar por terminado este tío vivo. Esta es mi versión, pero como os digo siempre, a gustos, colores. Podéis escoger los que más os gusten, con dorado, sin dorado, la decoración va a gusto de cada uno. Ahora os lo muestro con más detalle. Así de bonito ha quedado. Y yo feliz del resultado. Es de esos trabajos que he terminado, no puedo dejar de mirarlo. Espero que a vosotros también os guste y os animéis a hacerlo. Quizá más adelante, y si el tiempo me lo permite, lo haga de nuevo con luces y movimiento. ¿Qué os parece? Como siempre, si os ha gustado, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Así más personas podrán ver el tío vivo. Y a mí me ayudaréis un montón a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Adiós.